El día de hoy vamos a revisar estas figuras de Sunomaly del Tianguis ¡Se ven algo raros! ¡Primero vamos a abrir la bolsa! ¡Ya salieron! ¡Vienen 5 figuras! ¡Comencemos con Smile Cat! ¡Miren! No está tan mal Hasta viene con textura en ambas partes de su cuerpo Y solo puede girar la cabeza Las piernas no las mueve Pero sí se puede parar ¡Sigue Monster Rabbit! ¡Pero qué le pasó! ¡Viene fusionado con Monster Monkey! ¡Por lo menos está bien pintado! Y además gira la cabeza y sus dos brazos Lo malo es que sus piernas no hacen nada ¡Ni siquiera se puede parar! ¡Va Monster Monkey! ¡Miren! Ese trae piernas largas Creo que tiene el cuerpo de Monster Rabbit ¡Vamos a intercambiarlos! Los brazos son fáciles de quitar Pero las cabezas cuestan ¡No las vaya yo a romper! ¡Y así quedaron! ¡Casi perfectos! Como ya vieron viene articulado Y trae su botón de luz ¡Genial! Además se para ¡Sigue su keeper! ¡Órales! Ese está genial Viene texturizado de ambos lados Y tiene errores de pintura Esta es la figura más alta Midiendo casi 19 centímetros ¡Wow! Y también está articulado de la cabeza y sus brazos ¡Miren! Es un corazón Y avienta clavados Y además se para Y por último Slime Este es el más simple y pequeño ¡No hace nada! Y estas fueron las figuras de hoy Comenta si te gustaron ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Mira otro video! ¡Adiós! ¡Mira otro video! ¡Mira otro video! ¡Mira otro video!